¡Hola! ¡Buenos días, buenas noches, buenas tardes en todas partes del mundo que nos estén viendo! ¡A todos mis amigos valentineros! ¡Seguidores de nuestras redes sociales! Bueno, hoy es un día muy especial porque les voy a presentar un personaje nuevo y además vamos a hacer un video completamente distinto. Les voy a explicar de qué se trata. Yo tenía un personaje en la mente desde hace mucho tiempo atrás para integrarlo a las redes sociales y para que todos ustedes se diviertan y lo disfruten. Y hoy que fui, hoy no, bueno, días atrás fui a la Expo Yapa en Orlando, Florida y me encontré nada más y nada menos con... ¡Chao, cha, cha, cha! ¡FX Studios! ¿Qué es FX Studios? Es una casa donde hacen las mejores máscaras del mundo, que se te acoplan a la cara. Parecen totalmente reales. Y la compré y estábamos en espera. Y mi hermano Valentino no llegaba de los United States y... ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Aquí está el regalo perfecto! Aquí está lo que tanto anhelaba, lo que tanto esperaba para nuestro nuevo personaje y además para que todos ustedes vean cómo se hace, cómo se crea un personaje para sus redes sociales o para su evento, para su show, para su espectáculo o simplemente para asostar a la suegra. Bueno, vamos a empezar por abrir. Abrimos la caja. Aquí están. El agradecimiento, obviamente, porque Renato y los Valentinos adquirieron una de estas máscaras. Bueno, la dejamos por aquí. ¿Quieren ver la máscara? Vamos a ver. Vamos a abrir la máscara. ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! Dejen poner la cajita por acá. ¡Uf! Que se salga de la pantalla. Ahora sí, abrimos la máscara. ¡Uy! Es totalmente pesada. Pesa bastante. Como ustedes están pudiendo ver y apreciar. Aquí está la máscara. Es un material bastante, bastante flexible. Ahí está la máscara. ¡Uu! 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 Pero primero, para hacer el personaje, vamos a... Yo creo que me la voy a poner primero y después me pongo la ropa para que sea todo perfecto. Bueno, me explicaron cuando estábamos allá que había que ponérsela de esta manera. Se metían las dos manos. ¡Uy! ¡Uy! No me quiere hacer caso. Se metían las dos manos. Se abría fuertemente. Y vamos a ver si puedo ponérmela. Ahí va. ¡Ajá! No sé si me escucho. ¡Ay! Se tapó el micrófono. ¿Dónde estás corazón? ¡Qué no te pasa! Vamos a poner el micrófono. Vamos a poner el micrófono como por aquí. A ver, a ver, a ver. Así, así. Bien. Vamos a hacerlo esto profesional. Nos metemos la máscara dentro de la camisa para que se vea real, profesional. Ya me siento como otra persona. ¿Puedo ver dónde está el micrófono? No sé si se escucha bien. ¿Dónde estás corazón? Aquí está. Vamos a subir un poquito de micrófono porque... No sé si se escucha igual. Bueno. ¿Cómo me veo? Ya está la máscara puesta, pero eso no es todo. Necesitamos... ¡Chachachachán! El relleno. El relleno para nuestro personaje. Tenemos el relleno puesto. Y falta el saco. Nos ponemos el saco. A ver, a ver. Confrase que no tengo espejo. No sé cómo me veo. Micrófono, micrófono. Muy importante el micrófono. Ahí está. Así. Y aquí tenemos nuestro personaje. ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó este video? ¿Se les gustó? Entonces síganos a través de las redes sociales. Arroba losvalentinos en Instagram. Losvalentinos en Facebook. Y nuestro canal en YouTube. Losvalentinos. Para que sigan todas nuestras aventuras y mis nuevas aventuras. Nos despedimos. ¡Chau! Soy Frankie.